En junio, lo mejor del deporte está en ESPN. Culmina el abierto de Francia desde Roland Garros y comienza Wimbledon, el tercer Grand Slam del año. Las eliminatorias de la Euro 2012. La serie final de la NBA. SportsCenter y mucho más. Junio, díbelo en ESPN. La serie final de la NBA. ¡Viva toda la acción de Roland Garros 2011! Se abren las puertas de la Catedral del Tenis sobre polvo de ladrillo. Los mejores jugadores del mundo se trasladan a París para disputar el segundo torneo de Grand Slam del año. Roland Garros 2011. Continúan los octavos de final. Este lunes en vivo por ESPN más. Y más tarde también en vivo por ESPN e ESPN HD. La serie final de la NBA. . Gracias por ver el video.